... ¿Está usted cómodo? ¡Uf! ¿Y esos calcetines? A conjunto. ¿A conjunto con qué? Con una corbata que tengo en casa. Ah. Bueno, pues ha terminado la tercera de las tres presentaciones de la escena de los idiotas que ha puesto sobre el escenario del Teatro Municipal la agrupación del tambor de aquí de Alcañiz. Tengo la fortuna de estar con el elenco de actores y actrices que han llevado a calvo esta representación. Muy buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches. Para empezar, felicidades. Gracias. Bueno, ha sido un exitazo de nuevo vuestra representación y en este caso con una obra divertidísima y como siempre, con muchos guiños de Alcañiz, porque guiños hay unos cuantos. Bueno, hay algunos, tampoco tantos, tampoco tantos. Es una obra que está muy bien escrita, es una obra muy divertida, que está funcionando en todos sitios y claro, lo que ocurre es que cada uno tiene que hacer su adaptación porque no es lo mismo en París que en Madrid que en Barcelona. Y así lo hemos hecho. Pero a mí no me hace ni pizca de gracia, ¿te enteras? Así que me voy. Buenas noches, doctor. Perdone, doctor, le he llamado por lo del lumbago, no para que presencie una discusión de pareja. No, si no se preocupe por mí, si estoy acostumbrado. ¿Puedo lavarme las manos? Sí, tiene un pequeño aseo ahí. Ramundo, trabajo que al final ha dado sus frutos después de casi dos años de trabajo, de ensayos. Lo hablamos el otro día, había nervios y demás, pero bueno, yo creo que ha salido muy bien y la gente creo que se ha marchado como siempre. Muy, muy satisfecha. Pues sí, sí, sí. La gente, a ver, hemos cumplido con la meta que queríamos, que la gente se lo pasara formidable y que la gente, estamos muy convencidos de que nos sigue y nos seguirá todas las obras, porque a la vista está, de que está lleno, ¿me entiendes? Yo creo que sí, que la meta está conseguida. Bueno, o sea, habéis llevado el peso de la obra a los otros dos, pero la verdad es que vale la pena contar con todos ellos, ¿no? Faltaría más. Bueno, a ver, en la obra, el papel más largo lo tenemos los dos, pero las obras de ensayo han sido las mismas para todos. Y todos han estado, todos nos han apoyado, todos nos han aportado. Los que no estaban delante, detrás, han hecho un trabajo increíble porque había mucho off, mucho grabado y la verdad es que técnicamente ha salido muy bien. Sí, gracias a ellos también. Estás mejor, pobrecito mío, estás mejor. Oye, ¿y dónde está el Aries? El malvado y mentiroso Aries. El malvado y mentiroso Aries está en la cocina y tengo que decirle un par de cosas. ¡Pillón! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡A la Madrid! 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 ¡Bah! ¡Como no te voy a querer! ¿Cuál ha sido la parte más complicada de esta obra, Raimundo? El memorizarla. Memorizarla ha sido complicada porque es una obra que tiene muchas escenas muy parecidas, muchas frases muy parecidas y es muy fácil pasarte de una escena a otra sin querer o sin darte cuenta. Entonces, eso para mí es una de las cosas. Luego ya cada uno se va adaptando su papel a su personalidad y cómo lo quiere hacer, pero yo creo que la memorización de esta obra para mí ha sido una currada muy difícil. ¿Saleis satisfechos de lo hecho? Sí, salímos muy satisfechos, un poco cansados porque ha sido un fin de semana frenético, pero muy satisfechos porque tanto nosotros hemos disfrutado y el público a la vista está. Los tres días prácticamente lleno y la gente muy satisfecha y muy contenta. No paran de felicitarnos, los aplausos ya lo habéis visto, han sido extraordinarios, muy contentos. En la cárcel. Le cayeron cinco años. Tenía un apartamento tan grande y bonito como el suyo, que lógicamente salió a subasta judicial. Bueno, ahora a descansar un poquito, pero me imagino que ya pensando en la próxima. No, 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 a descansar, ¿no? Ahora tenemos que desmontar todo. Bueno, pues a partir de mañana, a partir de mañana los que puedan descansar. Pero bueno, ya pensando e intentar ya buscar otra obra, ¿no? Títulos ya medio vistos, pero bueno, hay que decidir, hay que saber con los que contamos y saber si se adapta o no a nuestras necesidades, ¿me entiendes? Muy bien, pues señores, señoras, señoritas, muchísimas gracias, muchas felicidades y si no nos vemos más, felices navidades a todos, ¿vale? Muchas gracias. Y yo creo que desde aquí que hagáis un gracias al Cañiz. No, hombre, y gracias a la comarca, habéis tenido una deferencia extraordinaria, os habéis hecho una publicidad muy buena y muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Y hasta luego. Venga, hasta luego. No, hombre, y gracias a vosotros.